hola bienvenidos de nuevo hoy os traigo un tutorial súper útil vamos a ver cómo mostrar nuestros paneles de home assistant en tu web así vas a poder controlar toda tu casa inteligente de una manera más fácil y rápida si estás listo para hacer tu vida un poco más sencilla acompáñame y vamos a empezar no te lo pierdas bueno como habéis visto en la introducción del vídeo hoy vamos a ver cómo controlar nuestros paneles de home assistant en nuestro google hub uno de los datos importantes es que podemos debemos tener acceso a nuestro home assistant desde el exterior si no sabéis cómo hacerlo dejo un vídeo por aquí que veréis que es muy fácil conseguirlo vamos a ver cómo vamos a hacer los pasos a seguir para poder crearlo lo primero que tenemos que hacer es crear en un panel específico a ver podemos utilizar el panel principal que tengamos pero en este caso lo ideal es crear uno específico por ello nos vamos a panel de control vamos a añadir panel y desde cero vamos a añadir desde cero vamos a poner un nombre que queramos icono que queramos y lo dejamos así le damos a crear vale una vez hemos creado el panel nos vamos a ir a configurarlo y vamos a dar al lapicero de aquí vamos a elegir secciones experimental yo creo que va a ser la mejor forma de hacer que quede todo muy bien esto lo tenemos en las últimas versiones de home assistant creo que ha salido a partir de julio del 2024 y le vamos a dar a guardar antes de continuar con la configuración tenemos que hacer una cosa muy importante aunque tengamos el google configurado para acceder externamente tenemos que agregar unas líneas en el archivo de configuración para eso nos vamos aquí al archivo de configuración jan y tenemos que pegar estas líneas debajo de donde pone home assistant que es la ip interna que tenemos y la p y la perdón y la ip que utilizamos para acceder externamente vale una vez lo tenemos configurado tenemos que reiniciar nuestro home assistant para que cargue esas configuraciones una vez lo hemos reiniciado y así vamos a continuar con la edición vale pues ahora vamos a configurarlo vamos a hacer una configuración así un poco como de ejemplo pero vosotros podéis configurarlo como queráis aquí por ejemplo voy a poner la entidad de aire acondicionado tenemos aquí vamos a poner el comedor que es el principal lo vamos a añadir aquí abajo vamos a poner la temperatura un sensor de temperatura civil que tengo que por cierto si queréis saber cómo crear vuestra recibió dejo un vídeo por aquí y vamos a poner uno de estos son indicador y vamos a decirle que queremos la temperatura del comedor vamos a buscar aquí lo tenemos vamos a cambiar el diseño esta opción de aquí sólo la vais a tener a partir de la versión de home assistant de julio del 2024 si no lo tenéis actualizado hacerlo y ahora vamos a poner aquí por ejemplo la humedad con el mismo indicador vamos a buscar humedad humedad comedor vale vamos a editar lo diseño perfecto ahora aquí abajo vamos a poner por ejemplo el panel de la larga nos vamos a buscar la alarma a ver si tenemos por aquí y ahora para no por ejemplo para poner las luces para no tener que poner ahí todas las luces un lista de luces que va a ser un poco va a sobrecargar este panel vamos a crear un sub panel para ello vamos aquí y vamos a poner luces y lo mismo por secciones vamos a darle a guardar aquí vamos a añadir por ejemplo vamos a poner por entidad y vamos a buscar todas las luces y las vamos a marcar si queremos quitar alguna ejemplo aquí vemos que tenemos sensores que no queremos y vamos a continuar lo tenemos así vale nos gusta vale aquí tenemos un panel que ahora le vamos a decir aunque aquí no hace falta pero podemos decir aquí que es una subvista esto no viene bien para lo que es controlarlo desde el teléfono móvil o desde el pc pero desde el google hub no nos sirve esto porque no tiene digamos como aquí pone subvista no aparecen las pestañas y tiene un botón atrás pero en google hub no aparece ese botón atrás pero este está atentos que voy a dar un truco para solucionar ese problema de momento lo vamos a dejar así ahora volvemos a home y aquí para ir a ese panel vamos a crear un botón creamos un botón aquí aquí no hace falta poner esto y aquí vamos a poner luces que vamos a hacer con este botón cuando pulsemos vamos a navegar donde vamos a navegar a ese a ese subpanel que hemos hecho para ello tenemos que saber la url que la url nos vamos al panel y nos aparece aquí de todas formas aquí nos va a dejar elegir lo vamos a ruta de navegación nos vamos para abajo y aquí lo tenemos es el google hub luces muy bien vamos a ponerle un icono este icono por ejemplo y ya lo tenemos ahora cuando pulsemos aquí nos lleva a este panel ahora para que veáis cómo funciona vamos a al siguiente paso el siguiente paso va a ser crear un script para ello nos vamos a ajustes automatizaciones escenas script vamos a añadir un nuevo script en añadir acción vamos a llamar al servicio antes de nada lo que vamos a hacer que nos haga si está reproduciendo algo en nuestro google hub le vamos a decir que para de reproducirlo entonces vamos a buscar al reproductor vamos a buscar apagar y le vamos a decir que apague nuestro google hub para ello buscamos y aquí lo tenemos y ahora lo que tenemos que decirle es que nos envíe nuestro panel de home assistant para ello otra vez llamar al servicio vamos a buscar cast google cast mostrar vista del panel de control un inciso si no te aparece la opción de google cast a partir de que tienes que hacer el vídeo que te voy a dejar por aquí arriba para integrar web home con un nuevo que tenemos que hacer nuestro grupo con google text y si te셔가 lo que vamos a decir que nosotros vamos a ver también que estamos a la opción de estas y tenemos que hacer es irnos a dispositivos y servicios de integración para los que tenemos que hacer es irnos a dispositivos y servicios de integración y podemos usar Google y de aquí vamos a hacer lo que tenemos que hacer es irnos a dispositivos de servicios de integración añadir integración vamos a buscar Google que vemos Google y de aquí vamos a instalarnos a esta de aquí que ya la tenemos configurada aquí vamos a A donde queremos que lo envíe le vamos a decir la ruta que la ruta la tenemos aquí que es el Google Hub vamos a copiar y aquí podemos elegir la ruta de vista en este caso es cero y vamos a guardar vamos a poner aquí y renombramos ahí ya tenemos aquí el script creado ahora como lo vamos a ejecutar le vamos a decir a Google que ejecute panel para ello vamos al Google y lo vemos Google ejecuta panel perfecto, activo el dispositivo panel como veis aquí podemos ver todo lo que hemos configurado en el panel le damos a luces nos aparecen aquí las luces podemos encenderlas y apagarlas ya sea entrando como en el submenú o directamente en el icono pero que ocurre como volvemos ahora al panel anterior vamos a ver cómo lo vamos a solucionar vale pues como habéis visto una vez entramos en el subpanel de las luces no hay forma de volver atrás nos quedamos ahí y ahí se queda tendríamos que decirle que cancele y volver a ejecutar panel o podemos hacer otro script que nos mande en vez de al home digamos a esta pantalla principal a la pantalla de luces o a las diferentes paneles que tengamos pero que pasa si vamos a hacer muchos paneles tenemos que hacer muchos scripts os voy a dar un truco para ello lo que vamos a hacer va a ser lo mismo que hemos hecho aquí que le hemos dado un acceso directo a luces nos vamos a luces y vamos a crear otro botón lo vamos a crear aquí por ejemplo creamos botón esto lo vamos a borrar y aquí le vamos a poner nombre volver vamos a buscar una flecha vamos a buscar una flecha que nos guste esto ya a vuestro gusto esta por ejemplo que vamos a poner aquí lo mismo que hemos puesto antes navegar pero en este caso vamos a navegar al panel anterior ruta de navegación probamos por aquí y buscamos esto aquí le damos a guardar y así es como nos va a aparecer ahora vamos a ver cómo se ha solucionado el problema ahora como veis sin haber tocado nada en el web hub ya nos aparece aquí la flecha de volver vamos a volver y podemos manejar otra vez el digamos el panel principal damos a luces y podemos controlar todas las luces de nuevo y ya tenemos fecha para volver ya no nos quedamos atrapados en ese sub panel muy bien ya hemos visto cómo hemos solucionado el problema que nos quedamos atrapados en esa pantalla ahora lo que queremos hacer por ejemplo vamos a hacer otro panel vamos a hacer otro sub panel para que veáis que tenemos que hacer exactamente lo mismo allá vamos a hacer uno por ejemplo de persianas y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a poner el botón vamos a hacer un truquito lo vamos a ir a las luces está aquí lo vamos a editar y lo vamos a copiar nos vamos a persiana estamos aquí y nos aparecen tarjetas sugeridas simplemente tenemos que dar aquí y ya tenemos guardado ahora vamos a hacer otro botón que lo vamos a copiar en las tres ventanas por así decirlo estamos aquí vamos a darle otro botón vamos a elegir este por ejemplo pero vamos a poner salir vamos a cambiar el icono vamos a buscar exit por ejemplo vamos a poner este este perfecto y ahora que vamos a hacer aquí vamos a llamar servicio os acordáis de que utilizamos antes en el script que era reproductor apagar vamos a buscarlo vamos a buscar reproductor aquí lo tenemos apagar y vamos a buscar entidad nuestro google shop que lo tenemos y ahora que vamos a hacer va a ser copiar lo vamos a luces aquí lo tenemos vamos a persiana y aquí lo tenemos y le damos a hecho ahora vamos a ver cómo funciona vamos otra vez a nuestro google shop y como veis ya tenemos aquí el nuevo botón que hemos configurado que está tanto en el panel principal como en los siguientes de las luces y las persianas y qué es lo que hace pues esto hace que salga del panel view digamos por así decirlo de home assistant para ejecutarlo de nuevo pues google ejecuta panel y aquí lo tenemos de nuevo con vamos a poder navegar igual que antes y así puedes hacer todos los sub paneles que quieras ya habéis visto que es súper sencillo muy fácil de hacer y bueno está ya la configuración de los paneles pues cada uno lo que crea necesario puede hacer un panel con un sub panel de luces otro de persianas o tantos como queráis y va a ser muy fácil navegar entre ellos pero sobre todo recordar que para poder hacer funcionar esto en vuestro google shop necesitáis tener acceso externo que os vuelvo a recordar os dejo unos vídeos por aquí para que los veáis si todavía no lo habéis hecho y hasta aquí el vídeo de espero que os haya gustado si ha sido así por favor dale un like que ayuda mucho al canal suscríbete si no lo has hecho todavía recuerda darle a la campanita para que te avise de futuros vídeos y nada como siempre ya saben nos vemos en próximos proyectos hasta luego